Marlon, lamentablemente se van con una nueva derrota que genera que estén en la zona de descenso pero se vino un partido importante ante Binacional, un rival directo en la lucha por salvar la categoría. Sí, verdaderamente no nos vamos con lo que nosotros habíamos pretendido, que era sumar, ¿no? Pero tenemos ahora, como tú lo dices, un rival directo que es Binacional y el día jueves queremos dejar los tres puntos en casa, ya que es un rival directo. Esperemos recuperarnos todo el grupo de la mejor manera y en ese partido estar de la mejor manera, ¿no? El doctor comentó que estabas un poco cargado, ¿cómo te encuentras actualmente? Sí, sí, el tema pasó por cuidarme, venía de dos partidos intensos, estaba un poco fatigado y ahora me siento mejor y creo que voy a llegar muy bien al partido del día jueves porque es un partido muy importante que no lo podemos perder, es un partido directo para nosotros. En paralelo estabas jugando Sport Boys, en la mañana perdió Alianza Atlético, se ha apretado todo en esa zona baja, es fundamental ganar el jueves. Sí, verdaderamente, yo personalmente digo, todos los están viendo como a Binacional, a Unión Comercio, pero en los últimos dos partidos o los últimos tres partidos se van a meter otros ahí, ¿no? Creo que esto nada está dicho y hay que pelear hasta el final. ¿Cómo lo ve en el interno, este tema de pelear este posible descenso, pero viendo también que los números lo están apoyando con los resultados que han habido durante estos días? El equipo ha encontrado una identidad de juego, en casa somos muy fuertes y sabemos lo que nos estamos jugando. No es fácil, pero tampoco es difícil, tenemos capacidad para eso, así que no tenemos otra salida que el jueves sacar tres puntos, sí o sí. Muy bien.